La Mujer de Predicador La Mujer de Predicador es un remake que hizo Penny Marshall en 1996 de la película La Mujer del Obispo, de 1947. Es la historia de un ángel que acude a las pregarias de un predicador cuando pide ayuda para salvar su matrimonio y también su iglesia, amenazada por un promotor. La película estuvo al completo servicio de William Houston, que canta canciones que dieron forma a un álbum que con más de 6 millones de copias vendidas en su momento, se convirtió en el álbum de gospel más exitoso hasta ese momento. Las canciones dejaron poco espacio para la música original, pero de todos modos Hans Zimmer encontró su lugar y sacando partido de sus sintetizadores y de un coro gospel, escribió una creación amable y cálida. Apenas 20 minutos de música, por ella fue nominado al Oscar. Son cuatro los temas musicales. Es el tema que abre la película y sirve para mostrar la fragilidad de la pareja. Pero también el amor que une a la familia, no exento de cierta tristeza. Que el ángel observa. Hasta que eclosiona como muy bello tema de amor. Y nuevamente al final en la reunión familiar, dando lugar a un final feliz. El pequeño Jeremia tiene un tema propio. Él es el narrador de la historia. Bueno, esta es la historia. Mi historia no puede hacer una historia. Fue una semana antes de Navidad. En Navidad he aprendido todo sobre los miracles. La música destaca su inocencia, su pureza. Pero también cierta tristeza. El tercero es para el ángel. Personaje interpretado por Deirdre Washington. Suena siempre con él, dotándole de una aura mágica. Aunque resulta muy elemental, es una música muy efectiva. Y finalmente el gospel. Un estilo que tiene que ver con lo que canta la protagonista. Pero que Zimmer incorpora en la película como tema nuevo y original. Un Aleluya muy desaprovechado. Solo aparece en dos escenas. Aquí, tras haber ayudado a un feligres. Y cuando el ángel, habiendo cumplido su misión, borra la memoria de todos sin que nadie, salvo el pequeño Jeremia, le reconozca. Call me Monday, we'll work that mortgage thing. That's wonderful. Call me. I will. Henry, you did it. No, honey, we did it. Good sermon, Reverend. Merry Christmas. Merry Christmas. Who's that? I don't know, maybe he's new in the neighborhood. Come on, boys. Let's go. Hey. Merry Christmas, Dudley. Merry Christmas to you too, Jeremia. Todo forma parte de una postal musical navideña, deliberadamente edulcorada y muy amable, que funciona bien a pesar de tener que coexistir y también competir con las canciones de Whitney Houston.